Y otro galán que, bueno, pues que dio mucho de qué hablar fue Julio Camejo. Eso después de que filtrara fotos muy íntimas suyas, pero sin embargo, lo que más le preocupa o no es su pudor, sino las consecuencias para su hija, lo que no dice. Cuestionamos a Julio Camejo cómo se encuentra tras ventilarse en redes sociales una fotografía en la que aparece completamente desnudo, y esta fue su respuesta. Este, por un lado es incómodo porque es algo mío, es algo personal que tenía que haberse quedado donde estaba. El lado molesto es porque, como lo dije en mi video de Instagram, no como extorsión y no como miedo. No voy a pagar ni un solo peso porque no subo videos y fotos mías de una persona que me hackeó. Y subrayó la molestia que más le causó dolor de cabeza por este hackeo. El lado que no me gusta es porque mi hija va a la primaria y finalmente, desafortunadamente, las generaciones, los chamacos son muy carrilleros. Y yo no quiero ser el motivo del bullying de mi hija. Entonces, pero fuera de eso, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, así soy. ¿Qué voy a decir? Que no soy yo. Ante la frecuente filtración de material íntimo de figuras públicas, el cubano destacó si hay mucha diferencia entre si es mujer u hombre, y reaccionó a cómo ha evadido las propuestas que le han sugerido a raíz de la postal íntima. Yo a una mujer la veo a mi altura. Puede ser tan buena como yo, o yo puedo ser tan buena como ella, en cualquier aspecto de la vida, en el personal, en el profesional, en el espiritual. Por ende, un desnudo de una mujer o un desnudo de un hombre, es sumamente bello, porque Dios nos hizo así. Si Dios no hubiera querido hacer en ropas, no hubiéramos tenido ropa. Como mismo quiso que el elefante tuviera trompa y colmillos y la cebra tuviera rayas. Y ahora el problema, ¿cómo estás evadiendo todas las propuestas que seguramente te están llegando en redes sociales? Exactamente así. No, 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 pero sí, sí sucede. Ay, me espantó cuando le dices así, hija, se está bien presumido. A ver, camejito, somos amigos, pero tú las filtras, papi, o sea. Mira, mucha gente lo agradece, ¿eh? Yo creo que mucha gente que a lo mejor ahí anda cachondona, pues le gusta ver esas fotos. Mira, mira, a ver, a ver, a ver, hay tantas, ¿para qué? Pues sí, hay un exceso, en las redes está... ¿Pero qué, de desnudos? De desnudos, de pornografía, o sea... Sí, acá, digo, acá, de figura pública, claro. Pero tenemos un antecedente de las Kardashian, de Kim Kardashian, que fue justamente ese video sexual el que la llevó a tener la fortuna que tiene hasta este momento. Eso es cierto. Entonces, a final de cuentas, mira, funciona, funciona. Por eso, amiga, anímate, anímate. ¡Mona, mona, mona! Mónica me dice, ya, Gustavo, arreglame con tus amigos de las revistas, pero eso sí. ¡Ay, revistas! No me quito la ropa. No. Entonces... Miren, miren. Le digo... O sea, que me paguen, pero en traje de... No, pues a ver, hay una... No, te dije, para promocionar la tienda de Puerto Escondido, la de bikinis, y Buzz me dijo, no, desnuda. ¡Desnuda! ¡Ay, imagínate! Sí, el mono de mona. No pasa nada, no pasa nada. No tiene en la mano. Bueno, mira, mira qué bueno eres en marketing, ¿eh? O sea... Míralo. Mónica, como Dios, la trajo al mundo. Y el bikini. Exacto. Bikinis en Puerto Escondido. Está bien. Y ponemos ahí la dirección. Lo hablaré. Ok, 15%. 15%. ¡15%. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!